La mareja de la selección de los Estados Unidos con ese difuerme rayado entre rojo y blanco. Aquí está la pelota en ataque para la selección de los Estados Unidos. Están enviando esa pelota para saque de banda que favorece a la selección de los Estados Unidos. Ya la mandan atrás. Ah, un color rosado, ¿no? Con blanco. Aquí está el pase al medio campo buscando en ataque la selección de los Estados Unidos con Cora y Bale. Aquí está Cora y Bale. La va a mandar al área. Pelota que rechaza mejor la defensa de Honduras. Vamos a salir a buscar ya en zona de ataque. Rechaza la defensa de los Estados Unidos. Balón que sale y el saque de banda para Honduras. Sí, sí, se parece mucho. Así es. Al saque de banda viene la selección de Honduras. Ya la puso en movimiento Álvaro Romero. Pelota de ataque para Álvaro Elis. Trata de pasar. Quita Estados Unidos y la maneja Bale. Ahí está Cora y Bale. Trata de buscar a Estados Unidos. Sigue con balón dominado. Intenta Joel Soñora. Aquí está Joel Soñora. Joel Soñora manda atrás para Tyler Turner. Tyler Turner con Shaquille Moore. Aquí está Shaquille Moore. Manda esa pelota a la zona en ataque buscando en ofensiva. Cabezazo en la defensa de Honduras. Con Roberto Hernández de cabeza para mandarla al tiro de esquina. Empieza movido el partido en el Romel Fernández en Ciudad de Panamá. Vamos al lanzamiento de esquina para la selección de los Estados Unidos. Llega a colocar el balón ya Alan Wynn. Listo Alan Wynn. Parece que va a ser Alan Wynn. Mejor dejó a su compañero Christopher Lema. La manda Christopher Lema. Cabezazo. Atapado el portero. Cristian Hernández. Nos acabamos de salvar del gol de Estados Unidos. Así es. Muy libre ahí. Selemaní. No aprovechó. Y el portero de Honduras muy bien. Ataca a Honduras. Viene Flores. Rembrandt Flores. Sigue Rembrandt cuando hizo el segundo enganche. Le adivinó las intenciones el defensa Moore. Y le ha sacado la pelota. Señoras y señores. Nos hemos salvado del gol de los Estados Unidos. Y rápidamente. Ha comenzado con mucha movilidad el partido. Ambas selecciones vienen a este partido dispuestos a ganar con esa actitud adecuada. Y Honduras es el primero que se salva. Pelota que tiene Estados Unidos. Tratando de hacer la salida. Estamos en alta definición. A través de... Nos pueden seguir a través de Deportes Televisentro. Y también con arroba Deportes TLC. Y nuestras cuentas. Así que... La primera oportunidad fue para la selección de los Estados Unidos. Ya la mandaba al ataque Álvaro Romero. Trata de dominar Estados Unidos con Alan Green. Trata de salir de Estados Unidos. A través de Rubio Rubín. Hay una falta. Como sacó la peor parte Brian Velásquez. Este número 7. De la selección hondureña. Que juega de azul con algunos motivos blancos. Con medias azules. La selección... De... De... Por rojo y blanco. De Estados Unidos. Apenas comenzando el partido. En el estadio Ron Mel Fernández. Este es Tyler Turner. La domina aquí Tyler Turner. Juega atrás para Shaquille Moore. Es ese Thomas Redding. Bien Estados Unidos. Le damos espacio. Van a mandar el centro. Pelota buscando. En ofensiva. Se quedó en posición adelantada. El jugador de los Estados Unidos. Este número 10. Es Coray Baird. Es lanzamiento libre para la escuadra Catracha. Estamos transmitiendo en alta definición. Por Telecadena 7 y 4. Desde el estadio Ron Mel Fernández. En Ciudad de Panamá. El capitán Luis Ismael Santos. Rechaza en la defensa John Requejo. John Requejo Jr. Viene ese balón ahora para Rubio Rubín. La va a quitar Honduras con Kevin Alvarez. Pelota que queda suelta en el medio campo. La maneja Christopher Alegría. La tiene capitán Ismael Santos. Ismael Santos para Álvaro Romero. Empuja Álvaro Romero. Busca para Alverelli. Va a hacer el control. No puede pasar. Le cerraron el paso. Insiste Honduras con Christopher Alegría. Ahora va a buscar apertura de juego. Esta es una buena posibilidad para Honduras. Van a levantar centro. La pelota que pasa arriba de la portería. De Jefferson Caldwell. Ahí está el portero Jefferson Caldwell. Ya la juega Jefferson Caldwell. Viene a recibir en el medio campo Christopher Lema. Trata de salir a Estados Unidos. Se mueve lateral derecho. Shaquille Moore. Este es Thomas Redding. Manda balón al ataque. Buscando para sus compañeros. No funciona. Le cerraron el paso a este número nueve. Selemaní. Pelota que tiene dominada aquí Shaquille Moore. Selemaní. La mandan atrás. Movimiento que está haciendo ya Christopher Lema. Ataca a la selección de los Estados Unidos. Se presenta aquí en zona de ataque. Busca ya por medio de Bay. Aquí le va a quedar el disparo de zurda. Espere que el fondo muy bien. Christian Hernández para quedarse con la pelota. No pasó nada. En la portería catracha. Algunas aproximaciones ya de los Estados Unidos. A través de jugadores que tienen buena pegada. Como ya lo demostró en ese disparo de Bay. Trata de salir a Estados Unidos. Interfiere la selección catracha. Saque de banda para los Estados Unidos. Ese es John Requejo. Pelota a medio campo de Tyler Turner. Ya la jugaban en corto. Atención que viene Estados Unidos. Que ha tomado la iniciativa en el partido. Y la van a jugar para Tyler Turner. Aquí toca bien Tyler Turner. Se presenta ahora John Requejo. La pide Tyler Turner. La jugaron ahora para Christopher Lema. Lema la manda a la zona de ataque. Marcamos por medio de Kevin Álvarez. Y todavía Estados Unidos maneja la pelota. Bien Estados Unidos. Control. Buscaban en ataque. Llega la recuperación de Christopher Alegría. Alegría trata de buscar a sus compañeros en ofensiva. No hay nadie. Fácil de contarles el número 5. Conor Donovan. Que no sabemos si tiene algo que ver con Lando. No, no, no. Hay que ver en la cara, ¿no? Este Conor Donovan. De la selección de los Estados Unidos. Pelota que viene al ataque. Cuidado. Que no se encuentran mal parados. Viene Estados Unidos a través de Corey Berry. Va a levantar el centro. Pelota que viene al segundo poste. La manejaba Selemani. Y esa pelota se perdió por la línea final. Cuidado aún en la defensa. Así de esos lados no pudimos ver la repetición del cabezazo. Allí donde Honduras se salva. Pero también por lo que estamos viendo. Los Estados Unidos juegan muy bien al fútbol. Se acercan al balón. Tratan de ir de forma organizada. Honduras le cuesta presionar la pelota. En estos momentos. Tiene que el bloque tener un poco más compacto. Es decir, unos jugadores entre líneas más cercanas. Así que para poder recuperar el balón. Si no, estos jugadores de Estados Unidos saben darle buen traslado al balón. Así es. Mire John Requejo. Requejo para medio campo con Christopher Lema. Sigue Christopher Lema. La va a tocar para John Requejo. Marco Honduras en el medio campo con Christopher Alegría. La está pidiendo en la defensa la selección de los Estados Unidos. Con Thomas Redding. Tocan a medio campo. Dejan el balón para Tyler Turner. Aquí viene Estados Unidos. Cuidado con Estados Unidos a través de Rubio Rubín. Choca la defensa. Me llama la atención cómo le ha quitado la pelota. Estados Unidos a Honduras. Así es. Y es que Honduras está costando recuperarla. Así que cada vez ellos más. Con más control del juego. Bien Estados Unidos. Cuidado con este disparo. Y en el fondo responde muy bien Cristian Hernández. Otro disparo de media distancia. La artillería de los Estados Unidos. Ahí está la banca de Honduras. Fernando Cabrera. José Murillo. José Fiayos. David Flores. Eric Gallegos. Steven Ramos. El chichadito. También está Darwin Arita. Cristian Argueta. Y Jorge Boden. Estados Unidos tiene la posesión de la pelota. Vamos a marcar, a presionar la salida. Cuando viene Estados Unidos por medio de Ahinga Selemaní. Ataca Selemaní. Continúa Selemaní. Es de los goleadores Ahinga Selemaní. La termina perdiendo. La gana Honduras en defensa por medio de Roberto Hernández. Roberto la mandaba a medio campo. Quitó mejor Donovan. La jugaba Turner. Aquí la tiene Christopher Lema. Trata de enlazar ahora con su compañero Paird. Sigue Estados Unidos. Se va aproximando a la portería de Cristian Hernández. Hay una falta. Tiro libre para Estados Unidos. Y cuidado con esta falta que ha conseguido Joel Soñora. Sí. Cuesta Honduras decíamos. Sigue siendo la tónica. Y además cuando recuperan el balón. Quieren jugar directamente ahí con Albert Ellis. Y de esa forma solventar. Y va a ser muy difícil que Honduras de esa manera pueda sorprender a los Estados Unidos. Creo que ahí no han aparecido los goleadores de medio campo. Los laterales no han subido. Y a Honduras le cuesta tener la pelota. Tiro libre para los Estados Unidos. Nos amenazan a la portería de Cristian Hernández. Los gringos quieren marcarnos. Va a llegar Joel Soñora. La manda Soñora. Pelota arriba. El cabezazo. En la defensa hay que limpiar la zona. Hay que salir con pelota dominada. Vamos a atacar por medio de Ellis. Póngale Ellis. Viene Albert Ellis. Lo van persiguiendo. Lo persigue Mour. Sigue Albert Ellis. Qué bien. Le sacó la pelota. Este es Mour. Excelente el trabajo de Mour. Ahora la salida. Pero corre, Orlando. Corre, corre, corre. En lugar de frenar. Buscar un compañero. Ir tocando. No se le ve el juego a Honduras. Que por momentos estuvo contra Cuba. Está costando mucho. Cuidado aquí con Selemaní. Toca Selemaní. El balón estaba llegando para los dominios de Rubio Rubín. Le quitaron el balón. Ahora buscamos la sorpresa. Podemos llegar con posibilidades. Con Brian Velázquez. Buen cruce el de Donovan. Con la zurda para mandar esa pelota a saque de banda. Bueno, esa puede ser una de las vías de insistimos. Pero siempre y cuando se haga con ese sentido de entender el concepto. Por ejemplo, ahí centro muy largo, ¿no? Es muy difícil poder sorprender de esa manera. Tenta la selección de los Estados Unidos. Atrás. Es Honduras. Viene ese balón de Álvaro Romero. Álvaro Romero va a levantar el centro. Busca para Ellis. Trataba de hacer el control con el pecho. Lo terminan desarmando. Viene la selección de los Estados Unidos. Tenemos un problema con un mal contacto. Atención. Que viene en ofensiva la selección de Honduras. Aquí la mandan a medio campo. Va a buscar. Y el portero Jefferson Caldwell se queda con la pelota. Ya la pone en movimiento de manos Jefferson Caldwell. Estamos 0 a 0. 12 minutos en la primera parte. En el estadio Rommel Fernández. En la ciudad de Panamá. Ataca la selección de los Estados Unidos. Toca Rubio Rubín. Tocan a medio campo para Christopher Lema. Ahora viene el pase. Atención que van a hacer la combinación. El toque, la pared. Esta puede ser para Estados Unidos. Cuidado. Tapó el portero. Excelente. Los ha salvado. Cristian Hernández. Cuando la tuvo Coray Bayer. Estaba cantado el gol de los Estados Unidos. Así es, Orlando. Y además, lo grave es que entraron totalmente libres por el centro. Muy bien los Estados Unidos. Muy bien ahí, señora. Muy bien, Selemaní. Así que nos salvó de nuevo nuestro portero. Gran partido que está desarrollando Cristian Hernández en la selección de Honduras. Pelota que viene de rebote. La va a ganar. Pelota que va a llegar a rechazar la zona defensiva de Honduras. Se ve mejor Estados Unidos. Mucho mejor, realmente. Profundiza mejor. Juego más dinámico. Y ya está acercándose. Progresa el juego porque le está disfrazando ya a Kevin Hernández. Así es. Aquí se le ve. Y a Honduras no se le ve eso. Ahí está la jugada. Entran con libertad ahí los jugadores de Estados Unidos. Se lo han perdido claramente. El portero muy bien. Pero Honduras no logra dar tres pases seguidos. Mucho lanzamiento largo. Ese fútbol que hemos criticado por momentos contra México. Donde no se ve el concepto de juego colectivo. Donde solo se ve a la pelota larga y a correr. Eso yo creo que Honduras lo debe mejorar. Pelota que va a llegar a disputar en el medio campo. La selección de Honduras. La busca Albert Ellis. La va a ganar Ellis. Toca Ellis. Deja para Rambra. María Valentara. Centro. Buscaba para Albert Ellis. Muy pasada esa pelota. Y la gana el portero Jefferson Calhwell. Sale bien Estados Unidos. Que ha estado más cerca de poder marcar en la portería. Que defiende Christian Hernández. Sale con balón dominado. La selección de las barras y las estrellas. Desde medio campo. Control de Tyler Turner. Tyler Turner para John Requejo. John Requejo la manda a medio campo. La jugó para Tyler Turner. Ahora se presenta en el medio campo. El vixto Christopher Lema. La va a perder. La gana Rembrandt Flores. Aquí viene Rembrandt. Toca Rembrandt. Va a dejar para Albert Ellis. Vamos Albert Ellis. Se mete. Que le va a pegarle. Pegó. El hechazo de Albert Ellis. Buen pase que le mandó Rembrandt Flores. Y la voló Albert Ellis. Así es. Se le alejó un poco ahí. De tal manera que después entre en ansiedad para rematar. Pero bueno. Esos son los argumentos de Honduras. Aquí un pase largo que por poco nos sorprende realmente. Esos centrales de Honduras, Orlando. Cuando seguimos, seguimos teniendo alguna desconcentración. Alguna falta de sincronización en los movimientos. Nos han preguntado. Tengo varios mensajes acá que nos preguntan. ¿Por qué no está Junior Lacayo? Está dos meses pasado. Por eso no está Junior Lacayo en la selección sub-17. Por apenas dos meses. Bueno. ¿Y cuánta falta le hace a esta selección de Honduras? Un jugador como Lacayo. Junto con Ellis en ataque. Ya estaríamos hablando de un ataque fuerte de Honduras. Estamos recibiendo muchos mensajes de diversos lugares del país. Con la señal de Televisentro por Telecabela 7 y 4. Desde el estadio Romel Fernández. Sanque de banda para los Estados Unidos. Balón que viene para Tyler Turner. El control de Christopher Lema. Ahora buscan en ofensiva con Ahinga Selemaní. La tiene Tyler Turner. Rechaza Honduras. La va a ganar bien. La jugó Isaac Borjas. La tenemos. La manejamos. Vamos a llegar con esta posibilidad con Brian Velasquez. Trata de pasar a Brian Velasquez. Le cierran el paso. Le conecten falta. Que la indica Henry Bejanano de Costa Rica. Y tenemos tiro libre para Honduras. Vamos a ver si la aprovechamos o no. Así es. También te quería decir, Orlando. Que voy a repetir lo que dije en el primer partido contra Cuba. Si Debron García no aparece. Si no aparece Isaac Borjas. Muy solo al Birelis en ataque. Recuerda que este es un 4-3-3 con dos extremos. O sea que el ancho del campo lo cubren bien. Pero en la profundidad por lo menos necesita uno más. Y no hemos visto todavía la aparición de ninguno de los volantes. Tiro libre. Tenemos a Loma de gol. A favor de la selección hondureña. Está Debron García que la tocó. Va a llegar Santos. Primer disparo directo. Le pegó Ismael Santos. Se la tocó Debron García. El disparo llegó suave. Además por en medio. De la portería de Jefferson Calwell. Bueno ya se atrevió ahí Santos. Ya tiene un remate Honduras a portería. Pero en el juego, juego. En balón, en movimiento. Hay movimientos que Honduras lo hizo. En el partido contra Cuba. Que debe intentar volver a repetir. No sé si Debron García estará lo suficientemente entero. Para poder hacer tanto recorrido de acompañamiento. La maneja Estados Unidos. Perota atrás para Donovan. Este es Connor Donovan. Dejó para John Requejo. John Requejo va a jugar en corto para Tyler Turner. La tiene Tyler Turner. La jugó ahora Christopher Lema. Se acerca nuevamente Christopher Lema. Se quitó una marca. Buen pase. Viene Estados Unidos. Nos van a atacar. Van a mandar el centro. Muy cerrado. Ganancia para Cristian Hernández. Pero están superando los Estados Unidos. La defensa catracha. Sí. Sobre todo porque en el medio campo no hay buena recuperación de balón. Entonces se juntan. Tocan bien. Y a Honduras le llegan con facilidad. Una equivocación de Redman Flores con una prota que pudo haber aprovechado. La salida de los Estados Unidos con Christopher Lema. Ahí está Christopher Lema. Para Requejo. Requejo con Donovan. Sale ya Donovan con balón dominado. Ahora la manga mandala atrás. Para Thomas Redding. Redding toca medio campo. Para Tyler Turner. Nadie llega a marcar. Ahora sí. Aquí está la salida que hizo Tyler Turner. Para Requejo. Sí. Tú ves cómo ese número 6 juega totalmente libre. Y eso es porque. Por ejemplo. Ahí debe salir en busca más rápido ahí. De Bron García. En muchas libertades el número 6 norteamericano. Cuidado con Estados Unidos que nos van a atacar. Van a mandar el centro. Disparo en la zona 16. 50. La mandó arriba este jugador de los Estados Unidos. Tercera ocasión que tiene Estados Unidos. Y no la aprovechan. Así es. Honduras debe hacer algún ajuste ahí en la mitad de la cancha. Porque es notable cómo nos superan con qué facilidad. Y además nos están llegando. O sea que la defensa de Honduras. Tiene muchos problemas porque le llegan con balón controlado. Vamos con la salida de Honduras. Toca Rembrandt. Buscando para Isaac Borjas. Viene Isaac. Cómo se quitó esa marca Isaac. Viene Isaac Borjas. Le va a pegar. Le pegó. Un tirito le salió de Isaac Borjas. Me parecía que podía buscar a Alverellis. Parece que le tuvo miedo al área. Porque ahí puede seguir avanzando. Los debe seguir conduciendo. Ya había dejado muchos jugadores de Estados Unidos fuera de acción. Pero se apresura a rematar. Ahí se pierde una buena situación. Por no ser más determinado. Y ir en busca de un contrario más ahí ya en el área. Bueno, Ricky Williams es el técnico de la selección de los Estados Unidos. Y fue jugador del DC United. De 96 al 2000. En el 2002. Sí. En el New York Red Bulls. 2001, 2003. Y 2003 se retiró. 2004 en el Rhythm of Kicker. Y como director técnico asistente de Red Bull 2006 hasta 2011. Así que estaba en lo correcto, Naum. El técnico de la selección de los Estados Unidos sí fue jugador del DC United. Cuatro años. Este fue un medio campista, ¿no? No sé si estuvo en la selección también. Sí, estuvo. Sí. Ricky Williams. Aquí te decía, Orlando. Mira, observa. El número 6. Totalmente libre. Ninguno de los dos mediales de Honduras, ni el número 10 Borjas, ni el número 6 García, rompe el juego para ir a buscar a este jugador. Y ahí van de forma organizada. Ellos se acercan, se hacen su prioridad numérica. Ahí están. Siempre libres para recibir el balón. La mandó, Soñora. La va a buscar. Señora. Soñora la tiene. Sigue manejando, joder, Soñora. Ante la marcación de Rembrandt Flores. La mandan atrás. Conexión de Tyler Turner. Ya la está jugando John Requejo. Requejo para Donovan. Donovan con Thomas Redding. Nadie llega a marcar. Aquí está el zaguero central. Thomas Redding manda al ataque. Se va moviendo rápidamente el ofensivo a Selemaní. Centro de Selemaní quita mejor Ismael Santos. La tiene Álvaro Romero. Salimos desde las últimas posiciones con Álvaro Romero, que va a enfrentar la marca de Selemaní. Álvaro Romero que manda el balón a la zona de ataque. La tiene el equipo de los Estados Unidos. Intenta Christopher Lema. Lema no tiene ningún marcador. Ahora para Requejo. Requejo con Donovan. Donovan sigue con balón dominado. Ahora va a buscar a su compañero mejor desmarcado. Le regalamos la iniciativa a los Estados Unidos. Ya la jugó Redding para Donovan. Donovan con Requejo. Viene Requejo. Trata de buscar en ataque. Llega a la barrida mejor en la defensa de Honduras. A través de Christopher Alegría. Y el saque de banda para la selección de las balas y las estrellas. La mano atrás. Rubio Rubín. Aquí está la pelota de Donovan. Donovan para Redding. Thomas Redding. Se acerca a medio campo Thomas Redding. Trata de buscar a sus compañeros desmarcados en la zona de ataque. Aquí está Selemaní. La marcación que le ejerce Santos. Muy bien Santos entre Selemaní concede el saque de banda. El partido sigue la misma tónica. Estados Unidos nos tiene sometidos. Al saque de banda viene Nud. Atención. Va a llegar el disparo. Están reclamando una mano. El número 10, Coray Bayer. Hay una falta a tiro libre que favorece a la selección de Honduras. Aquí está el jugador que yo le veo otros recursos para cubrir el balón, para encarar, como es el caso de Albert Ellis. A Honduras le está costando mucho. Definitivamente el dominio de Estados Unidos es notorio. Y lo que más me preocupa, Orlando, de este tipo de juego de Honduras es que lo quiere hacer solo de forma directa, ¿no? Con Albert Ellis. Y Albert Ellis casi siempre tiene a su marcador central, sobre todo Redding, que viene encima de él y no le da respiro. Tiro libre para Honduras. Vamos, Ismael Santos. Aquí la manda Luis Ismael. Pelota que viene al área. La va a buscar en ataque. Aquí está Brian Velásquez. Vamos, Brian. La tiene Brian. Está metido en el área Brian Velásquez. La marcación de Requejo. Tiene que jugar atrás. El apoyo para Kevin Álvarez. Levanta centro. Pelota que regresa de la zona defensiva de los Estados Unidos. Aquí está Soñora. No puede Diego Soñora. La tenemos con Roberto Hernández. Otra vez para Roberto Hernández. La va a buscar en ataque Brian Velásquez. Se le quedaba aquí. Aquí está Christopher Alegría. Alegría para Álvaro Romero. Se va a toda velocidad. Se mete a campo rival. Ahora busca el desmarque de sus compañeros. Se va a desmarcar. No pudo desmarcarse Albert Ellis. Quitó a Estados Unidos. Se produce la salida de Estados Unidos con Lema. La mandan para Soñora. Aquí está Christopher Lema. Pelota que va a llegar para Requejo. Pasa por medio campo para Rubio Rubín. Rubio Rubín. Christopher Lema. Christopher Lema la va a mandar a campo rival. Para que se mueva Coray Baird. Aquí está Coray Baird. No puede pasar. Le quitaron el balón. Ismael Santos. Ahora para Álvaro Romero. Álvaro Romero arriesga. No pudo salir. Le quitaban la pelota. Sin embargo, estaba presto para enmendar el error. El zaguero central. Este es Ismael Santos. Que la juega atrás para Roberto Hernández. El espigado zaguero central de la selección de Honduras. Que busca la salida aquí con todo en el medio campo. Aquí está Diego Soñora. Se va a quitar una marca. Muy bien Diego Soñora. Continúa Diego Soñora. La manda al espacio. Va a llegar Selemaní. La chocó muy bien Roberto Hernández. En Selemaní tenemos saque de puerta. Ahí estaba la presión que hacía el equipo de los Estados Unidos. Y uno de los jugadores de juego del equipo de Estados Unidos es Diego Soñora. Diego Soñora. Lema. Son dos jugadores que continuamente se buscan. Con el apoyo siempre de Turner. Aparece Rubio Rubín. El que menos constancia tiene en el juego de ataque de Estados Unidos. Se la ha perdido Brian Velázquez. Y la pelota ha tomado dirección para la última línea. Y selecciona Brian Velázquez. Hemos tenido la mejor oportunidad en el partido. En un mano a mano de Brian Velázquez con el portero Jefferson Caldwell. La vamos a ver aquí en repetición. Aquí se quita la marca de Requejo. Y cuando le quiere pegar de zurda, mordió la pelota. Así es, se ha perdido una muy buena oportunidad en Honduras. El jugador Brian Velázquez aparece en la profundidad. Gana por velocidad. Pero a la hora de definir ahí no hace un buen contacto, ¿no? Y después una tremenda entrada de este portero. Muy fuerte. Incluso no sé si es alguna agresión ahí. Me parece que la entrada del portero de Estados Unidos. Muy fuerte sobre la pierna ahí de Brian Velázquez. Queda como una falta penal. Queda una falta penal. Así que se ha salvado la portería de Honduras. Honduras ha tenido la posibilidad de marcar en la portería de los Estados Unidos a través de Brian Velázquez. Al saque de banda viene ya Honduras con Álvaro Romero. Intenta en ataque. Pelota que busca la selección de Honduras. Y se va a escapar por la línea final. Tiro de esquina para Honduras. Vamos por el gol. Trabajamos para el gol. Coloca la pelota a Rembrandt. Viene Rembrandt. Lanzamiento de Rembrandt. Pelota a segundo poste. Nadie estaba por Honduras. Y recibe ahora a Christopher Lima. Bueno, lo mismo del partido contra Cuba. Todos los centros pasados. Ese tipo de centro muy difícil de ganar y que sea directo para gol. Viene esto Kevin Álvarez. Sigue Kevin Álvarez. Podemos conseguir el gol. El centro. Y la va a ganar Rembrandt. Se le fue de control a Rembrandt Flores. Pero ya comenzamos a subir. Estamos llegando ya a la portería de Jefferson Caldwell. El mejor momento de Honduras. Estos últimos minutos. Con velocidad. Con determinación. Ahí ha generado peligro para la portería de Estados Unidos. El portero Jefferson Caldwell. Va a colocar la pelota. Estamos cero a cero. En el estadio Romero Fernández. En Ciudad de Panamá. A través de Deportes Televisentro por Telecadena 7 y 4. Para encontrar al 3-0. Sindicado por CONCACAF para la Copa del Mundo. Emiratos Álvarez Unidos 2013. Ismael Santos. Recuperación de los Estados Unidos. Con Christopher Lema. Christopher Lema para Tyler Turner. Viene Tyler Turner. Aquí sigue Tyler Turner. Trataba de pasar. Le cierran el paso a Tyler Turner. Una falta que marca el árbitro. Henry Bejarano. Así que tenemos tiro libre para Honduras. La mejor ocasión en el partido. La ha tenido en esta jugada muy discutible. Brian Velázquez pudo haber marcado en la portería de Jefferson Caldwell. Así es. Eso fue claro. ¿Se queda la impresión que es una falta penal? Muy fuerte en todo el partido. ¿No la repitieron? No la repitieron. No nos han dado realmente esa posibilidad de poder, digamos, quedar en claro si realmente fue por el balón este portero Caldwell. O si toma la pierna ahí de Velázquez que ameritaba tiro de pelo. Se fue solo Brian Velázquez. Teníamos la posibilidad para marcar el primer gol en el partido. La selección de las barras y las estrellas. Trata de pasar Diego Soñora. Chocó la pelota en Ismael Santos. Saque de banda para Estados Unidos. Viene balón para Donovan. Aquí está Connor Donovan. Donovan para Redding. La tiene Thomas Redding. Dejó para Donovan. No llega a marcar Albert Ellis. Ahora viene para Requejo. Requejo abastece la zona de ataque. El pique que viene en la defensa de Honduras para recuperar. Llega Roberto Hernández. Para mandar ese balón a la línea de atrás. Los últimos minutos han sido para Honduras. El partido ha tenido ese cambio y Honduras estuvo a punto de marcar en esa escapada que tuvo Brian Velázquez. Ataque a Estados Unidos. Dos con Tyler Turner. No hubo entendimiento. Y esa pelota va a salir. Se va a perder para saque de banda que favorece a Honduras. El asistente Giovanni García del Salvador. El segundo asistente es Kevle Powell de Jamaica. Y William Anderson de Puerto Rico es el cuarto oficial. La tiene Honduras con Ismael Santos. Ismael Santos para Álvaro Romero. Se le fue la pelota a Álvaro Romero. Saca de banda que favorece a los Estados Unidos. Han habido ocasiones en las dos porterías. Más ocasiones ha tenido Estados Unidos. Busca Selemaní. La gana Mur. Toca de encorto. El balón va a llegar aquí de Tyler Turner. Acompañaba con Lema. Ahora para Requejo. Va a mandar el centro. Un disparo directo a la portería que defiende Cristian Hernández. La manda Cristian para Rembrandt. Buen recorte de Rembrandt. Se le presenta a sus compañeros en la zona de ataque. Va a tomar la dirección correcta. Rechaza en defensa Redding. Quede esa pelota en el medio para Lema. Busca la sorpresa. La marcación que va a llegar en zona defensiva de Honduras. La va a ganar Roberto Hernández. El balón salió. Lo que indica el árbitro. Saque de banda para los Estados Unidos. Seguimos 0 a 0. Y si hay empate en este partido. Nos iremos a tiempos extras. Y debe ser así. Si sigue el empate. Definición desde el punto penal. Saque de banda para los Estados Unidos. John Requejo. El balón lo tiene Estados Unidos. Dejó Donovan para Turner. Vamos a recuperar con Kevin Álvarez. Quita Estados Unidos. Pelota que la va a buscar. Vaya en vela que mejor Donovan. La mandó Donovan. Aquí la van a jugar de nuevo. Para Redding. La tiene zaguero central Redding. Redding. Redding para Donovan. Viene Donovan. Ya la jugó Donovan. Toquecito a medio campo para Lema. Christopher Lema. Con Rubio Rubín. Trata de pasar. Moore. La gana Moore. Viene Moore. Hace recorte Moore. Gambeta de Moore. Levanta centro. Mete las manos. El portero. Cuidado. El disparo. Y la pelota pasa arriba de la portería de Cristian Hernández. En una buena escapada de Moore. Le pegó Selemaní. Y se salvó Honduras. De nuevo ahí Moore por esa banda derecha. Ganando con facilidad. El centro no es preciso. Y bueno. Te vuelven a tener el control de la pelota. Te vuelven a llegar con claridad. Le da seguridad el portero Kevin Hernández. Albert Ellis. Aquí está Albert Ellis. Le mete velocidad. Sigue Albert Ellis. No se la quitaron. Ahora viene el pase. Va a buscar para Brian Velásquez. Esas son buenas de Albert Ellis. Esos arranques que tiene. Sí. Tiene ese cambio de velocidad. Tiene ese sprint. Cuando decide ir. Gana. Necesita acompañamiento Ellis ahí. Cuando se acerca Velásquez. Pues Honduras puede producir algo. Pero necesita siempre un tercer atacante. No lo encuentra Honduras. Vamos con Kevin Álvarez al lanzamiento lateral. Honduras y los Estados Unidos empatan 0 a 0. Partido decisivo para clasificar al Mundial de los Emiratos Árabes Unidos. Al saque de banda para Kevin Álvarez. Kevin Álvarez. Atención. El balón lo regresa a la zona defensiva de Estados Unidos. La mandan a medio campo para Selemaní. Selemaní la juega ahora para Donovan. Toca Donovan. Atención que se mueve Selemaní. La puede ganar Selemaní. La ganó Selemaní. La barrida sobre Selemaní. Le va a quedar en ganancia Selemaní. Pelota que va a la final y es tiro de esquina. Qué complicado para Roberto Hernández. Que tiene que hacer la cobertura de lateral derecho de Kevin Álvarez. Para parar a Selemaní. Muy rápido, ¿no? Selemaní cambia también de ritmo. Eso siempre complica a cualquier defensor. Y si encuentra una defensa o algún defensor lento. Selemaní toma ventaja. Al tiro de esquina viene Joel Soñora. Atención que nos amenazan los gringos. Aquí está la invasión de los gringos. Falta tiro libre. Hay que cuidarse. Lo decía José Valladares. Tenemos que cuidarnos de los tiros libres. De los tiros de esquina de los Estados Unidos que manejan bien. Pelota parada. Va a colocar Diego Soñora. También se coloca Cristo. Está el número 8, Christopher Lema. Y aquí hay mucho riesgo en la portería de Cristian Hernández. Me parece que va a ser Soñora. Se prepara los Estados Unidos. Honduras colocando una buena cantidad de elementos en la barrera. Lo va a hacer Soñora. Aquí está el movimiento. El disparo de Soñora. No funcionó. Queda el balón para Diego Soñora. Soñora. Ahora la tiene Rubio Rubín. Cuidado. No hay fuera de juego. La tiene Estados Unidos. No se encontraba mal parados. Viene Estados Unidos. El disparo. Y la pelota pasa arriba de la portería de Cristian Hernández. Se le acaba de perder el equipo de los Estados Unidos. De nuevo ahí en el área con facilidad para sacar el remate. Para Fortuna de Honduras remató mal. Así que en ese sentido Honduras dando algunas ventajas. Mira ahí gozaba de mucho espacio. Me meto mal. Pero tiene todo el tiempo espacio para poder hacerlo de mejor manera. Así que Honduras se salvó de nuevo. La tuvo Corey Baird. Porque el equipo de los Estados Unidos. Aquí está Celemaní. Trataba de superar marcadores. Este jugador de origen africano. El número 9 a Kinga Celemaní. Lanzamiento libre para la selección de Honduras. Calienta los suplentes en la selección. Y aquí está el técnico Ricky Williams. El ex jugador del DC United. Que viene el portero que sale. Otra vez Brian Velásquez. Aparece en el área. Está pisando el área Brian Velásquez. Y tuvo la segunda. Se leó bien el portero Caldwell. Cuando se encuentran ahí Albert Ellis y Brian Velásquez. Pues tienen esa velocidad. Son jugadores muy rápidos. Que inquietan a la defensa de Estados Unidos. Por ahora seguimos 0 a 0. Ha tenido sus oportunidades ya Honduras. La más clara fue la que tuvo en ofensiva Brian Velásquez. En una jugada que nos pareció para una falta penal que no la repitieron. Veremos si la podemos tener en el medio tiempo. Con la edición de los compañeros aquí en Televisentro. Si podemos tener esa jugada que nos ofreció la producción que viene de Panamá. Ataca la selección de los Estados Unidos. Marca en defensa mejor Kevin Álvarez. Esa pelota se pierde por la línea final. Y el lanzamiento que favorece a los Estados Unidos. Aquí hay que tomar precauciones. A colocar los más altos en el primer poste. Va a colocar la pelota Diego Soñora. Soñora está listo para el lanzamiento de esquina. Listo Diego Soñora. Obstaculiza Brian Velásquez. El lanzamiento que viene por arriba. No la pudo conectar este jugador de los Estados Unidos. Se le fue la oportunidad a Rubio Rubín. Una pelota bien pasada. Segundo poste. Sí, igual que así los ejecuta Honduras también. Siempre es difícil ir con esa pelota tan pasada. Pero ahí vuelve el partido a estar. Honduras mantiene el cero. Eso es bueno para los intereses de Honduras. Tomen en cuenta que Estados Unidos ha sido dominador del partido. Saque de banda para los Estados Unidos. Shaquille Moore. Selemaní. Ya la jugaba, la juega de Estados Unidos en el medio campo. Atrás. Lema. Ahora el balón para Donovan. Se presenta Estados Unidos con requejo. Ahora la manda Donovan. Fácilmente la controla Kevin Álvarez. Kevin Álvarez dejó para Débora García que apareció poco en el partido. De nuevo la pelota para Kevin Álvarez que busca para Albert Ellis. La marca de Donovan. La maneja Estados Unidos con Tyler Turner. Tyler Turner trata de buscar en ataque. El balón va a quedar aquí a disposición del equipo de los Estados Unidos. Diego Soñora. Soñora se conecta con Christopher Lema. Se le va abriendo por la derecha Moore. Viene a recibir Rubio Rubín. Marcamos a través de los delanteros también entre ellos. Es Rembrandt. Aquí viene el balón para la selección de los Estados Unidos. Trata de dominar Corey Baird. Aquí la maneja Selemaní. No puede Selemaní. Le quitaban el balón. Viene Honduras con Isaac Borjas. Atacamos con cuatro. Se va moviendo por los costados. Y recibe Rembrandt. Rembrandt. Ahora se le va desmarcando allá por la derecha. Tiene para buscar a Brian Velázquez. Viene para Albert Ellis. Ellis afronta. Encara. Busca en ataque. Rechace la zona defensiva mejor. Donovan. Pelota disputada entre Selemaní. La gana bien Roberto Hernández. Roberto Hernández para Kevin Álvarez. Que se va a aproximar a medio campo. Ya cruzó la línea divisoria. Soria tiene para mandar el centro. Eso es lo que efectúa. Ahora viene para Rembrandt. Vamos a ver qué hace. Va a hacer la asociación. Busca para Albert Ellis. Control de él y la manda atrás. Llegaba el disparo. Sigue la amenaza de Honduras. Queda de rebote para Kevin Álvarez. Se desmarca a Brian Velázquez. Van a buscar de nuevo. No. Muy mal pase que le devolvió. Brian Velázquez saque bien Álvarez. Sí. Ahí la devolución de la pared muy larga. Se desperdició. Pero es importante el trabajo de poste que hace veces Alverelli. Sí. Pero ahí vuelvo a insistir. El problema es que por dentro. Es decir, por el centro. No aparece ninguno de los mediocampistas. Entonces cuando se tiene que apoyar la distancia es muy lejana. Se alejan más bien de la portería. Vamos con Rembrandt. Rembrandt para Álvaro Romero. Que va a mandar el centro balón en el área. La va a ganar en defensa a Moore. Se le fue a Moore. Y tenemos saque de opción que favorece a la selección de Honduras. Rápidamente Álvaro Romero. Estirando la indicación del árbitro. Para ejecutar el saque de banda. Nos acercamos a la meta de Jefferson Caldwell. Está con problemas ya Isaac Borjas. Este Isaac Borjas entró de cambio en el partido contra México. Pero abrió contra Cuba. Abrió contra Cuba. Así que ahí recibe un golpe. Queda lesionado. Todavía no se ha metido en el partido Isaac Borjas. No alimenta. No, todavía no alimenta. Y Debrón García no aparece también. Y mientras los mediocampistas de Honduras no tengan incidencia en el juego de ataques. Muy difícilmente Honduras podrá hacer gol. Se las han ingeniado ahí a Alvorelli. Siempre que un hombre a sus espaldas. Con un marqueaje férreo. Otras veces fue Brian Velásquez el que por medio de su velocidad. Pero son sido jugadas esporádicas. Aisladas. Necesita más continuidad Honduras en su juego colectivo. Veíamos la repetición de la jugada. En la que saca la peor parte Isaac Borjas. Vamos al saque de banda que favorece a la selección de Honduras. Se prepara para el saque de banda Álvaro Romero. Seguramente que la va a mandar al área o cerca del área. Llegó Álvaro Ellis. La tiene Álvaro Ellis. Va a buscar para Romero. El toquecito Álvaro Romero que la manda atrás. Deja para Alegría el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Alegría! ¡Cristofer Alegría! ¡Cristofer Alegría! ¡Esta es la alegría! ¡Dispado de derecha Callonazo! En el pase que le da Álvaro Romero. Le pega con todo. La debió el portero. Va para el pum 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 pum. ¡Gol de Honduras! ¡Honduras 1! ¡Estados Unidos 0! Así es Orlando. Y qué bonito gol. Realmente sorpresivo. Tremendo remate de Alegría. No sin antes hablar de la circulación de la pelota desde la orilla. Desde la banda hacia el centro. Y sáquese tremendo remate Alegría. Que dobla la mano del portero Caldwell. Así que Honduras toma ventaja. Surge Alegría. Surge el mediocampista. Que pueda romper como lo hizo Alegría. Así que Honduras gana 1-0. Excelente gol que marca a Cristóbal Alegría. Que nos provoca la alegría. Le estamos ganando a Estados Unidos. Y estamos con este resultado. Vamos al ataque. Vamos por el segundo. Aquí está dominando Brian Velázquez. ¡El disparo! Y la pelota se va. Se va, se va, se va, se va. Para tiro de esquina. Así que con confianza Honduras. Qué bien ahí. Ahí está el remate de Alegría. Tremendo remate. Que Caldwell trata de contener. Pero le dobla la mano. Así que gracias a esa potencia. Honduras gana 1-0. Vamos al tiro de esquina. Que favorece. Aquí el lanzamiento de esquina. Que favorece. A la selección Catracha. Ganamos 1-0. Vamos por el segundo. La busca Roberto Hernández. Pelota suelta para Cristo. No fue la alegría. La perdió. La gana Estados Unidos. No se encuentran mal parados. Tenemos que regresar. Vamos a regresar. Porque viene con toda la selección de Estados Unidos. Con Rubín. Regresó Honduras. Tuvo que hacer un repliegue rápido. Así es. Una transición de ataque-defensa. ¿No? Para que no lo tomaran con tanto espacio. Así que Honduras. Es importante hasta el minuto mantener el marcador. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Estados Unidos! Golazo de la selección de los Estados Unidos. Diego Soñora. Con un potente cañonazo. Diego Soñora en el final. In extremis en el primer tiempo. Diego Soñora. Desubicó hasta el jefe. Al director de cámara. Lo encuentra mal parado. Ahí está el riflazo de Soñora. No puede hacer nada Cristian Hernández. Honduras 1. Estados Unidos 1. Otro golazo. Y eso era lo que estábamos diciendo. Orlando no nos dieron ni tiempo de poder comentar nada. Porque saca tremendo remate. Creo que el portero puede hacer algo más. Si bien es cierto que el remate es fuertísimo. Pero yo creo que gracias a... No es tan alto nuestro portero. Y lo termina rebasando. Pero darle el mérito a Soñora. Porque ha ejecutado un gran remate. Y a eso se debe el 1-1. Bueno, tú mencionabas. Porque tiene muy buena pegada este Diego Soñora. Sí. Y sobre todo el momento. Qué pena que Honduras no se pudo acomodar. Muy rápido el empate. Y eso era lo que temíamos. ¿No? Que Honduras no se pudiera acomodar en defensa. Porque también es de un saque de banda, ¿no? Igual que el gol de Honduras. Prácticamente si vemos las repeticiones. De dónde surgen las acciones previas. Nos vamos a dar cuenta que son saques de banda. Así que Diego Soñora. Nos evitó. O nos está evitando. Estar ganando el partido. Porque todavía le queda cuerda. Tres minutos por lo que vimos. Responen el partido. El árbitro costarricense. Henry Bejarano. Y nos ha sorprendido este Diego Soñora con un riflazo. Con un cañonazo de larga distancia. Que superó absolutamente al portero Cristian Hernández. Sí. Eso es lo que ya se llama manejo de partido también, Orlando. De darte cuenta que falta poco para terminar ese primer tiempo. Muchas veces uno pasa desapercibido de estas situaciones. Ahí está. Es tremendo remate. Pero va al centro, Orlando. Si bien es cierto, en el gol de Honduras. Caldwell. Trata de contenerle. Dobla la mano. En esta creo que Hernández pudo hacer algo más. Vamos por más. Se mueve. Aquí la puede ganar. La va a ganar Honduras. Ya no cuenta la jugada de Brian Velázquez cuando estaba superando al defensa. Pero este Brian Velázquez es una cuña ahí que aprieta la defensa de Estados Unidos. Y está haciendo muy bien esa diagonal. Aparece como segundo punta. A pesar que aparentemente es un extremo. El hábito dice que se acabó la primera parte. Henry Dejarano. Y después el remate de Alegría. Un tremendo bombazo ahí que dobla la mano de Caldwell. Una curva venerosa. No le puede, no puede interceptar totalmente el paso de la pelota del portero Jefferson Caldwell. Y el disparo de Christopher Alegría provocaba esto. La gran alegría de un saque de banda. Álvaro Romero se la acomoda. Controla la pelota Jefferson Christopher Alegría. Ahí vamos a ver cómo recibe Christopher Alegría. No le llega a marcar la defensa de los Estados Unidos. Y lo dobla el portero Jefferson Caldwell. Y nos ponía en ventaja en el Romel Fernández. Todavía comentábamos este gol que Honduras a ver si se acomodaba. ¿No? De la emoción ahí del gol. Y que pudiera estar muy bien organizado en los últimos minutos de este primer tiempo. Ahí está de nuevo, mira. Lo que te decía. De otro saque de banda. Práctico, atento a marcar lo que era un pénalty y una expulsión. Estamos para comenzar la segunda parte del partido en el estadio Romel Fernández. En la ciudad de Panamá. Vamos a bajar nada más un poco el audio. Un poco nada más. No mucho. Y nos preparamos para la segunda parte. Señoras y señores. Se movió la pelota en el segundo tiempo en el estadio Romel Fernández. La selección de los Estados Unidos. Ya la manda. Requejo. Buscaban en ataque para Ajiga Selemán. Y es saque de manos que favorece a la selección de los Estados Unidos. Viene Rubio Rubí. Aquí tenemos un elemento que ha ingresado en el equipo de los Estados Unidos. El Justin Glad. Así que Justin Glad ha salido. Ya vamos a verificar en el equipo de los Estados Unidos para que ingresara Justin Glad con el número 14. Estamos uno a uno. Ataque Estados Unidos. Buscaban para Ahinga Selemani. El portero Cristian Hernández se queda con la pelota. En la liga nacional uno a uno. Limpia Real Sociedad en Tocoa. Y en un dramático y polémico partido en la Ceiba. 3 a 3. El vida contra Maratón. No tenemos todavía descendido. Vamos a tener que esperar la última fecha. Montauga Platense. Uno a uno. Uno a uno. Entre Gusigalpa. Montauga Platense. En la jornada 17. Viene Rubio Rubí. Trata de buscar a Selemani. Es tu piñán, Orlando. El gol de Platense. Así que llega a 11 goles. Roger Rojas llega a 8. Así que muy disputado del torneo de liga. Y también nosotros aquí con la incertidumbre de este partido Honduras-Estados Unidos. Vamos por la clasificación a Emiratos Árabes Unidos. Con esa equivocación de una falla de apreciación de Henry Bejarano. Que no nos marcó una falta penal cometida por el portero Caldwell. En contra de Brian Velázquez. Y queda falta penal y expulsión. El portero Jefferson Caldwell va... Es el portero de la selección Catracha. Y ahí está Cristian Hernández. Ya prepara Cristian Hernández la salida. La selección de Honduras. Apenas comenzando el segundo tiempo en el estadio Romel Fernández. El balón que viene a la zona de ataque. La va a buscar Brian Velázquez. Se produce el corte en la defensa de John Requejo. Saca de banda para Honduras. Kevin Álvarez. El balón de Brian Velázquez. La va a ganar Brian Velázquez. Brian Velázquez juega atrás para Kevin Álvarez. Kevin Álvarez para Brian Velázquez. Estamos en territorio de los Estados Unidos. Interrumpe el juego Estados Unidos. Y mandan esa pelota para saque lateral que favorece a la escuadra Catracha. Ya nos metemos en territorio del equipo del tío San. Kevin Álvarez para Brian Velázquez. Se va a quitar una marca falta contra Brian Velázquez. Que le complica bastante a los gringos cada vez que toma la pelota este Brian Velázquez. Sí, tiene un cierto parecido con Marlon Hernández. No sé si tiene unas características así similares de Brian Velázquez. Todo muy rápido. Cuando hace diagonal genera peligro. Cuando se junta con Albert Ellis. Pues son una buena dupla de atacantes. Rembrandt Flores a lanzamiento libre. Pelota que llega al área. Regresa de la defensa de los Estados Unidos. Que busca ahora la sorpresa. Marcamos. Vamos a quitar con Rembrandt. La pelota la buscaba Kevin Álvarez. La gana Kevin. Va por uno. Va por el segundo. Sigue con balón dominado Kevin Álvarez. Deja para Brian Velázquez. Que hace recorte. Ahora se conecta. Se la van a devolver a Brian Velázquez. Para Rembrandt. La va a pegar el pego. Combinación entre Brian Velázquez y Rembrandt. Y esa pelota se fue angustiosamente a la última línea. Tiro de esquina para Honduras. Así es. Qué bien Honduras. Ha comenzado este segundo tiempo. Estando ahí acercándose. Ahí queda la pelota a Rembrandt Flores. Saca remate. Y que el árbitro considera tiro de esquina. Tiro de esquina para mi país. Y pelota que viene al área. La busca Santos. El cabezazo. Pasó el peligro ya en la meta que defendida por Jefferson Caldwell. Estamos por Telecadena 7 y 4. Deportes Televisión con el Premundial Sub-17. Ya clasificó la selección de Panamá. Y clasificó Canadá. Y ahora vamos a encontrar al tercer clasificado para la Copa del Mundo de los Emiratos Árabes Unidos. Los equipos clasificados seguirán en contienda para jugar semifinales hasta la gran final. Y encontrar al campeón de la CUNCACAF. Aquí está Selemaní. Quita a Cristóbal Alegría. La manda bien el equipo catacho con Isaac Borjas. Ahora viene la salida de la selección de Honduras con el pase que viene para Brian Velázquez. Brian Velázquez chota ahí con el volante de los Estados Unidos. La gana en defensa Kevin Álvarez. Da muy bien la vuelta con balón dominado. Va a buscar abastecer a sus compañeros en zona de ataque. No hay nadie. El balón sale con imprecisión y saca de banda para los Estados Unidos. Este es el técnico Ricky Williams. De la selección de las barbas y las estrellas. Montagua le gana 2 a 1 al platente. Los informa Frel en el partido que se juega en el Estadio Nacional para cerrar la jornada 17 penúltima fecha del torneo de Liga de la Primera División. Viene la ofensiva de los estadounidenses. Corey Beir. El balón viene a medio campo para Justin Glad. Aquí viene el pase de Soñora. Ahora viene el balón para Glad. Justin Glad. El acomodo. Van a buscar la forma de abrir la defensa de Honduras. Balón que pica sin problemas para Cristian Hernández. Cristian Hernández va a ser el despeje. Estamos peleando intensamente por el boleto a la Copa del Mundo de los Emiratos Árabes Unidos. Llega la marca de Redding. La salida de los Estados Unidos. Aquí está el balón para Glad. Justin Glad. Jugador que ingresó en la segunda parte. Ya la manda Rubio Rubín. Quita en defensa Honduras. La buscan en zona de ataque. Mejor Glad. Buen control el de Glad. Viene la selección de Estados Unidos. Cuidado que nos van a atacar. Con este zurdo que manda la pelota. Lo hizo mal. Se le desmarcaba a su compañero en ataque. El balón llega a la última línea. Saca de puerta para Honduras. Cristian Hernández. Ya prepara la salida de la selección Catracha con Cristian Hernández. Estamos apostando a la clasificación para el Mundial de los Emiratos Árabes Unidos. Sumarlos a Panamá y Canadá como clasificados. Para eso trabaja la selección Catracha. Viene el ataque del equipo de los Estados Unidos. Con Christopher Lema. Le tocaron el balón. Saque de banda para el equipo de los Estados Unidos. Eso es lo que marca Henry Bejarano de Costa Rica. Al lanzamiento de banda viene John Requejo. Requejo para Glad. Justin Glad. Pasa el balón para Justin Glad. Toquecito de la selección de los Estados Unidos. Se preparan. Van al ataque con Requejo. Llega la marca de Kevin Álvarez. Esa pelota salió. Y conseguimos saque de puerta. Puro cuerpo a cuerpo ahí. De Kevin Álvarez con John Requejo. John Requejo Jr. El portero que Cristian Hernández. Se prepara para hacer la salida. Atento el técnico de Honduras. José Baigadares. Balón que gana Honduras en el medio con Christopher Alegría. Que marcó un golazo. Que nos ponía a soñar en ventaja. Frente al equipo de las barras y las estrellas. Rechaza a Reding. Llega Glad. Una imprecisión y recuperamos la posición de la pelota. Y aquí está Rembrandt Flores. Ya va a cobrar Rembrandt. Deja mejor a su compañero Álvaro Romero. El pequeño lateral izquierdo de la selección hondureña. La manda Álvaro Romero para Alverellis. Que la acomoda bien Alverellis. Y Alverellis. Aquí va el toque. La van a devolver. Cuando tocaba ahí entre Debron. Ahí se presentó la posibilidad entre Debron García y Alverellis. Lo que necesita es un buen socio ahí. Cuando arranca marca una diferencia. Fue con cambio de ritmo. Con velocidad. Y bueno aquí fue García quien se le acercó. Pero la jugada no tuvo la posición adecuada. Ataque Estados Unidos. La tiene Rubio Rubín. Aquí está Rubín. Engancha Rubín. Nadie lo puede parar. Le pegó de zurda. Casi nos hace el gol. Rubio Rubín. Tiro de esquina para Estados Unidos. Vaya qué manera de engancharla este futbolista. Vamos a ver la repetición de la jugada. Cómo se quita la máscara de Kevin Álvarez. Y aquí está el disparo. Chocó la pelota en el defensa afortunadamente de Honduras. Lanzamiento de esquina para los Estados Unidos. Viene Soñora. La manda Soñora. Pelota en el área. Vamos a salir. Vamos a progresar con la salida rápidamente de la selección de Honduras. Rembrandt Flores. Otro la Rembrandt. Ahora manda pelota a medio campo. Viene para Álvaro Romero. Romero busca la sorpresa. Va a hacer la apertura de juego para Brian Velázquez. Cortó Requejo Jr. Ahora para Soñora. Aquí está Soñora. El que marcó gol del empate de los Estados Unidos. Buscaba aquí para Telemaní. La tenemos en el medio campo. Vamos a controlar bien. Y a manejar por medio de Rembrandt Flores. Toca a Cristóbal. Alegría. Alegría para Borjas. Aquí viene Isaac. La manda ya Isaac Borjas. Ahora van a mandar el centro. Cerrado. Y el portero Calwell mete la mano. Cerradísimo esa pelota. Y estilo de esquina. Bueno, quiere central y le sale portería. Muy atento el portero norteamericano. Ahí está la repetición. Directo ahí a la portería. El portero manda el tiro de esquina. Lanzamiento de esquina para Honduras. Vamos por mi país. Por mi país. Rembrandt Flores. Santos. Pelota que rechazó la defensa de los Estados Unidos. Sigue el peligro. Vamos por el gol. El centro. Pero en el área va a salir la selección de Honduras. Este disparo de Romero que pasa muy lejos de la portería de Jefferson Calwell. Sí, ahí ha descompuesto. Ahí lo podía... Lo tenía sometido ahí Honduras en esos... En esos tiros de esquinas. En esos rebotes. Y se salvó el equipo de los Estados Unidos. Vamos a tener detalles de toda la polémica que se dio en la ceiba. Vamos a tener detalles hoy en la noche en tiempo extra por telesistema. Sí, así es. Y un campeonato muy disfrutado hasta el último momento. Ya la juega Rembrandt Flores. Viene para Álvaro Romero. Álvaro Romero en la progresión. Apertura de juego. Viene Honduras con posibilidades con Alverellis. Atención que se va aproximando. Chocó la pelota. La recupera la selección de los Estados Unidos. Creo que Honduras le está disputando y le está quitando más la pelota a Estados Unidos en este segundo tiempo. Sí, juega con más velocidad. Como que ya se acomodaron mejor. Brian Velázquez. ¡Gol de mi país! ¡Gol de Elis! ¡Alverellis! 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 ¡Marca el segundo! ¡Haciendo el pum, 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 pum! ¡Gol de Honduras! ¡Honduras 2! ¡Estados Unidos 1! ¡Epinato Sález! ¡A la vista! Así es, qué buen pase de ahí el de Brian Velázquez. Y decíamos antes de este gol que Elis lo que necesitaba, lo que necesitaba era un socio, aparece Brian Velázquez con una pelota muy bien filtrada, desde una distancia bastante lejana. Y aparece Alverellis, el jugador que se espera mucho, el jugador que se espera mucho, ¿no? Es el definidor que ya pone a ganar a Honduras. Gran partido, partidazo el de este Brian Velázquez, ha sido la cuña y lo mencionábamos aún en el partido, ha vuelto loca la defensa de los Estados Unidos. Y cada pelota que le llega a este número 7 del equipo de Honduras, Brian Velázquez ha sido un verdadero peligro. Así es, realmente han aparecido los atacantes hondureños, los jugadores que pueden marcar una diferencia por su velocidad, por su nivel futbolístico. Emiratos Árabes a la vista. Aquí está Honduras ganando el partido, dos goles a uno. Mire, este es el momento que Honduras tiene que detener una, emocionalmente, tiene que estar muy equilibrado. Tiene que tener una buena disciplina en la recuperación de la pelota, sin renunciar a atacar, porque Alverellis tiene esa velocidad y Velázquez también. ¡Bien Estados Unidos, el disparo! ¡Cañonazo! La pelota pasó cerca del vertical derecho de la portería de Cristian Gerdández. Este equipo de los Estados Unidos es muy peligroso con la media distancia. Aquí vamos a ver la llegada de Elis, el delantero de la Olimpia, que llega solamente a definir esa pelota para mandarla a la red y ponernos a ganar dos a uno. Así es, Orlando. Y realmente se les ha visto, ¿no? Que tiene los recursos futbolísticos, que siempre es la preocupación. No solamente es una cuestión de un resultado, sino del nivel de los jugadores que tú tienes. Honduras ha demostrado tener jugadores que tienen un nivel para poder competir. Necesitan aparecer otros también, porque no es suficiente el caso de Lebrón García, que me parece que ha resentido los tres partidos ya jugados a esta altura. Saque de banda para los Estados Unidos. Ganamos dos goles a uno, nos aproximamos. Vamos rumbo al Mundial de los Emiratos Árabes Unidos. El segundo fue de Alverellis. El primero lo marcó. Nada menos que Christopher Alegría. Estados Unidos empató transitoriamente por medio de Diego Joel Soñora. Tenemos posesión de la pelota para la selección de Honduras. Viene a colocar la pelota ya Luis Ismael Santos. Tiro libre para Honduras. Hay que saber manejar este partido para ganarlo. Luis Ismael Santos. Balón que viene directo a la portería de Jefferson Caldwell. Está jugando gratis este gringo. Aquí está listo para poner la pelota en movimiento. Ahí hay movimiento en la selección de los Estados Unidos. Llamando a calentar elementos el técnico Richard Williams. Sale con balón dominado. Aquí está Glad. Glad que se va a quitar una marca. Le comete falta a Lebrón García en el medio campo. Le reclama al árbitro de Costa Rica, Henry Bejanano. Estiro libre para los Estados Unidos. Justin Glad. Ya la juega Justin. Justin Glad. El árbitro dice que todavía no había autorizado. Y ahora sí se va a producir la ejecución del lanzamiento libre a favor de la selección de los Estados Unidos. Justin Glad. Glad. Christopher Lema. Tiene Christopher Lema. Lema se apoya con uno de los centrales. Y este es Donovan. Donovan tiene la abarcación de Albert Ellis. El que nos tiene soñando con Emiratos Árabes Unidos. Sale Glad. El pase de Glad. Atención que viene Estados Unidos. Nos atacan. Que nos pueden hacer el gol del empate. Hay que defender bien. Aquí está el balón para el disparo. Que sale de Rubio Rubín. Bien el portero Cristian Hernández. Que ha habido un algo que Honduras esta vez no lo ha hecho tan bien. Y es el centro del campo. No lo ha podido cubrir adecuadamente. Cuando se acerca Lema. Cuando está ahí Soñora Rubio Rubín. Honduras no puede parar a estos jugadores. Ahí tiene que escalonar mejor. Creo que Alegría, Debrón García. El mismo Borjas. Deben trabajar más esta situación. Porque esa es una zona que si te sobrepasan llega con comodidad a la zona de remate. Justin Glad. La tiene Estados Unidos con John Requejo. John Requejo va de atrás para Donovan. Ya la juega Conor Donovan. El balón viene a medio campo. Presiona a la selección de los Estados Unidos con Christopher Lema. Lema. Trata de buscar aquí a su compañero. Aginga Selemani. El balón va a salir. Saque de banda para los Estados Unidos. Ganamos dos goles a uno. En el Romel Fernández en Ciudad de Panamá. Salida que hizo Redding. Tocan a medio campo. Buscaba Selemani. La tiene mejor la selección de Honduras. Fue en control. Atrás el balón que mandaba ya Rembrandt Flores. La jugaba Ismael Santos. El balón va a llegar a zona de ataque para Albert Ellis. Que hace el control. Lo marca en zona defensiva. El equipo de los Estados Unidos con Moore. Toca atrás Rembrandt. El balón viene a medio campo. La tiene aquí la selección Catracha. Atrás Christopher Alegría. La dejan para Roberto Hernández. Roberto Hernández que toca ahora muy bien atrás. Kevin Álvarez para Roberto Hernández. Se mueven sus compañeros en ataque. Aquí va la selección de Honduras. Vamos a atacar. A buscar la portería que defiende Caldwell. Se acerca Álvaro Romero. Aquí está Álvaro Romero. Álvaro Romero la manda a medio campo. Para Christopher Alegría. El que marcó el primer gol. Aquí se cayó. Brian Velázquez quita la selección de los Estados Unidos. La mandaba Requejo. El balón viene a medio campo. Para el control de Christopher Lema. Se mueven sus compañeros. En las horas de medio campo recibe Requejo. Requejo para Donovan. Donovan tiene para salir con pelota dominada. Enfrenta la marca de Álvaro Elis. Ya se apoya aquí con su compañero Reding. Que se va a medio campo. Nadie lo marca. Reding para Glad. Glad la tiene Glad. La mandó equivocada. Le queda el balón ahora mejor a la selección de Honduras. Que busca con Álvaro Romero. Atrás era más bien Redman Flores. Buscaba la salida. Hay que tener cuidado que Estados Unidos no nos quita la prota aún. Si hace... Hay una disputa ahí en el centro del campo. Muy intensa. Pero más los Estados Unidos con control. Pero sin penetrar. Mientras no penetren no hay ninguna preocupación. Si estar dispuesto siempre a la recuperación. Poder establecer algún ataque. Tampoco puede estar solo resistiendo. Ya la manda Kyori. La jugaba atrás. El balón viene a medio campo para Christopher Lema. Lema que se apoya aquí con su compañero. Toca Soñora. Pelota atrás. La puede recuperar Alverellis. La ganó Alverellis. Alverellis. Vamos a atacar aquí en la zona defensiva de los Estados Unidos. Va a llegar esa pelota. La mandaba muy bien Brian Velázquez para su compañero. Kevin Álvarez. Que tiene para mandar el centro. Disparo directo. Buscaba en el segundo poste a la llegada de su compañero. Saque de puerta para Estados Unidos. Ahí Kevin tiene que buscar más a Alverellis. Ya que no tenemos tanta presencia en el área. Por lo menos intentar dirigir mejor ese centro. Porque han sido esporádicas esos ataques de Honduras. Y hay que sacarles el mejor trozo. Vienen los Estados Unidos. Vamos a cortar con Álvaro Romero. A defender bien en la defensa de Honduras. Saque de banda para los Estados Unidos. Connie Berry. Aquí está Connie Berry. La manda Connie Berry. Ya la pide Connie Berry. Va para él. El toquecito para Connie Berry. Hay falta que favorece a los Estados Unidos. Cuidado aquí. Con este tiro libre que favorece a la selección de las barras y las estrellas. La saben hacer. Saben aprovechar la táctica estacionaria. Estos equipos de los Estados Unidos. Tiro libre para Estados Unidos. Se acerca Soñora. Y también Christopher Lema. En el área se suma Donovan. Marca Alverellis. Y también Kevin Álvarez. Ahí la marcación sobre Rubio Rubín. El tiro libre. Lo va a ejecutar Soñora. La manda Soñora. Mete los puños. Muy bien el portero. Cristian Hernández. Atacamos. Es propicia para el contraataque. Atacamos con cuatro. Vamos a ver si la aprovechamos. Pero está que viene. Para él y para él y para él y para él y para él y... ¡Le estrelló en el travesaño! Ahí teníamos el pase al Mundial. Cañonazo de Alverellis. Jugada de tal de contraataque del equipo de Honduras. Se salvó Estados Unidos. Qué perfecto contraataque. Y déjame decirte que hay que ver esa repetición. A ver dónde rebota el balón. Pero qué buen contraataque de Honduras. Aquí tuvo el gol Honduras. Que le hubiese dado posiblemente la clasificación. Así que veremos de nuevo. Ahí está el control de Alverellis. Pero no, no es una toma que nos va a decir si realmente traspasó la línea de meta. La verdad que no. Esa toma no nos indica nada. Y vamos a tener que buscar seguramente la edición de Televisentro en el final del partido. Para ver si la pelota a dónde picó el balón. Si pica en la línea, fuera de la línea. O picó en la línea de meta de la portería de Fetira por Jefferson Caldwell. Pero qué jugada de contragolpe del equipo de Honduras. Aquí la vamos a ver. Ahí está el disparo. No. No, no es gol. Pero realmente qué buena acción. Si rostó la línea, ¿no? Sí, ahí está. Ahí nos despeja la duda. Pero de resaltar la acción. No entra nada. Sí, y el control de Alverellis también, ¿no? Porque ese control fue perfecto. Ahí el remate. Lástima que no pudo anotar Alverellis. Pero la jugada fue excelente. Pero qué diferencia la que marca él, Alverellis, con respecto a Boden. A Jorge Boden en el partido contra México. Una enorme diferencia. Sí, claro. Es un delantero que... Bueno, hay varios jugadores en esta selección. Que pintan muy bien. Para llegar lejos. Sí. Igual que el caso de Junior Blacayo, ¿no? Que por días me decía Jorlandogen. Porque si ese jugador hubiese estado en esta selección, Honduras hubiese tenido realmente un poderío de ataque importante. Más importante que el que tiene. Y ya realmente ahí fue una lástima. Qué lamentable que no está Junior Blacayo. El niño que travieso que ayer descarriló la máquina de la España en San Pedro Sula. Viene el lanzamiento libre. ¡Gol! ¡Gol de Honduras! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Kevin Álvarez! ¡Golazo que lo lleva al Mundial de Piratos a Estados Unidos! ¡Golazo de Kevin Álvarez! ¡Golazo! ¡El pum, 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 pum! ¡Gol de Honduras! ¡Honduras 3! ¡Estados Unidos 1! Bueno, con qué confianza Kevin Álvarez. Y resulta que hace un tremendo gol aquí. Tremendo gol. Que lo celebra de acuerdo a lo que el momento exige, ¿no? Realmente creo que ni eso lo puede creer. Le ha pegado perfectamente al balón. Lo ha introducido en el ángulo superior derecho de la meta de Caldwell. Y realmente aquí Honduras ya tiene prácticamente su boleto. Es cuestión de no confiarse, de seguir ordenadamente. Porque Honduras en este segundo tiempo mejoró muchísimo su nivel de juego. Y este es el reflejo del 3 a 1. ¡Golazo el que nos regalaste Kevin Álvarez! Agarró desconcentrado al equipo de los Estados Unidos. Y Kevin Álvarez nos tiene más cerca del Mundial de los Emiratos Árabes Unidos. Con ese riflazo, con ese cañonazo que fulminó al portero Jefferson Caldwell. Le ganamos a Estados Unidos 3 a 1. Hubo un cambio en Estados Unidos. Ingresó Sebastián Elney, con el número 17. Esa fue la modificación en un partido que ahora hay que saber manejarlo. Nos tiene que hacer 3 goles Estados Unidos para que nos puedan mandar, nos puedan eliminar. 3 goles. Sacó un medio y metió un atacante. Ganamos 3 a 1. Centro que viene al área. Vamos a salir. Porque el 3 a 3 llevaría solamente al alargue. Así que estamos con el boleto en la mano, señoras y señores. Le ganamos cartón amarillo para Santos. Luis Ismael Santos. Le ganamos a Estados Unidos 3 a 1. Y vamos por más. Estamos superando, pintando de la cara al equipo de las barras y las estrellas. Viene la barrida con todo de Moore. Va a mandar esa pelota para la línea lateral. El mejor partido de Honduras. Yo vi el partido contra Cuba. Y por el tipo de rival. Este es el mejor partido de Honduras. Sí, claro. Porque el rival Orlando, por lo que te estás jugando ya. Esto es un partido definitorio. Esto no hay mañana. Si Honduras gana, está en el Mundial. Si pierde, regresa a casa. O Estados Unidos. Así que aquí esto ya no hay mañana. Ahí está la repetición. Qué golazo. Con la suficiente potencia. La precisión que requiere un gran tiro libre ahí de Kevin Álvarez. Kevin Álvarez marcó el tercero. El primero lo hizo Christopher Alegría. El segundo, Alben Ellis. Y el tercero, un golazo. Que marcó Kevin Álvarez en un lanzamiento de falta. Y le ganamos a los Estados Unidos. Tres goles a uno. Vamos por más. Christopher Alegría. Hay que tener la pelota que avanza en los minutos para ahogar a este equipo de los Estados Unidos. Le ganamos con la selección mayor. Dos goles a uno. Y lo estamos ganando hoy. Dejándolo fuera del Mundial. Pero falta camino por recorrer. Vamos a manejar bien el partido. La tira Glad. Glad pasa esa pelota ya para su compañero en zona de ataque. Viene la selección de Estados Unidos. Golpeada por el tercer gol que le marcó Kevin Álvarez. Pelota en el área. La estaba buscando ahí el Ney. El balón viene ahora para Honduras. Está descubierto este equipo de los Estados Unidos. La pide a Alverellis. Se la van a mandar a Alverellis. Va a llegar Alverellis. La va a ganar Alverellis. La tiene Alverellis. Tiene dos marcas Alverellis. La va a mandar atrás. La dejó con precisión para Brian Velázquez. Hacela el control. Aquí frenó. Ahora viene Brian Velázquez. La esconde. Sigue con pelota dominada. Viene con el uno contra uno. La va a ganar. Le tocaron la pelota. La tiene mejor la selección de los Estados Unidos. Realmente este Alverellis. Me hace recordar a aquellos grandes atacantes hondureños. Orlando. Sí. Características que en el fútbol de Honduras han sido muy importantes. Como es la velocidad. La potencia. Este tipo de jugadores que mejoran su técnica. Están para grandes cosas. Por la edad que tienen. Así que. No solamente es una cuestión para Honduras de. De ganar este partido. Sino también mostrar el factor individual. Aquí se viene un cambio para Honduras. El número 15. Davey Flores. Va a ingresar Davey Flores. Así que la Federación de Fútbol de Honduras. Todos sus directivos están pendientes. Porque le estamos ganando a la selección de. Los Estados Unidos. Tres goles a uno. Vamos por atacar. Aquí está manejando Rembrandt. Rembrandt Flores para Alverellis. Choca la defensa de los Estados Unidos. Falta que está cometiendo. A Ginga Selemani. Y está perdiendo el invicto Estados Unidos. Y no había recibido goles. Y a Honduras les ha marcado tres. Y pudieron ser más. Aquí se va Borjas. Davey Flores a la cancha. Se va con el número 10. Isaac Borjas. Ingresa con el número 15. Davey Flores. En la selección de mi país. Estamos ganando. Estamos ganando. Tres goles a uno en el Romel Fernández. Busca a Alverellis. La va a pelear. Atención. Que la domina aquí. La selección de los Estados Unidos. Que ya hizo varios cambios. En el intento de conseguir el 3 a 2. Atrás. El movimiento. Dejan para Glad. La tiene Glad. La manda al espacio. Buscaba aquí para su compañero en ataque. El Ney. Pelota que sale. Ahí está el número 17. Sebastián. El Ney. Saque de banda para los Estados Unidos. Viene para John Requejo. Ya tenemos en la cancha Davey Flores por Isaac Borjas. En el equipo Catracho. Ataca Estados Unidos. Aquí está esa alemaní. Llega la marcación. Primer poste de Cristo con alegría. No se complica. Y produce tiro de esquina. Hay que evitar que nos marquen el 3 a 2. Porque esto se puede volver dramático. ¿No? Sí. Porque un gol de Estados Unidos. Normalmente. Cuando se dan este tipo de partidos. Se puede poner nervioso. ¿No? Y ahí es donde Honduras no tiene que caer. Tiene que sostener el partido. Desde que la diferencia fuese mínima. Viene lanzamiento de esquina de Soñora. Que bien el portero. Y está indicando posesión de la prota para Honduras. Que es cerrado. Estuvo a punto de hacer un gol olímpico este jugador, Soñora. Así es. Lo tiró muy bien, Soñora. Pero atento también, Hernández. No es bueno a esta altura hacer tiempo, ¿no? Sino que darle continuidad. Porque esos segundos de descuento que al final los árbitros dan. Interpretan mucho si hay una intención de jugar o de perder tiempo. Viene la pelota a la zona de ataque. La va a buscar Rembrandt Flores. Se le va a Rembrandt Flores. El saque de banda para los Estados Unidos. Tomás Redding. Viene ese balón ahora para Corey Bale. Este más bien es Glad. Ya la tiene Estados Unidos. Se mueve Glad. Ahora se intentaba Corey Bale. La recupera Honduras. La maneja con Christopher Alegría. La perdió. La gana Estados Unidos. Que se va a poner en zona de ataque por medio de Selemaní. Se va diluyendo Estados Unidos. Balón que sale. Saca de banda para la selección de los Estados Unidos. Glad. Pelota que va a disputar Selemaní. Queda para Estados Unidos. El centro. Pelota que pasa por el área. Y aquí sale con todo Kevin Álvarez. Otra vez la tiene Glad por los Estados Unidos. Se va a aproximar. Apunta para pegarle. Le va a pegar el disparo. El balón sale y se pierde por la línea final. No pasa nada en la portería de Cristian Hernández. Cuando salió Lema perdió el fútbol Estados Unidos. Y si bien es cierto gana un atacante. Pierde maniobra en la mitad de la cancha. Y eso no le da posibilidades de buen tránsito de balón. No sé si se va a ejecutar otro cambio. Aquí es el jugador de Estados Unidos que va afuera. Soñora. Sale Soñora. Ahí está el ingreso de Alan Gwynn con el número 11. Pero ya cambia Estados Unidos aquí. Porque perdió a los dos jugadores que manejan muy bien la pelota. Lema y Soñora. Así es. El balón viene de la zona defensiva de los Estados Unidos. La vamos a dominar. Bien David Flores. David Flores buscaba el pique. De Brian Velázquez. No entendió la jugada. Recupera Estados Unidos rápidamente con John Requejo. Requejo no tiene marca. Se va aproximando al medio campo. Ahora sí va a venir la presión de la selección de Honduras. El balón atrás de Coray Bill. Dejaron para Glad. La pide Coray Bill. Aquí está Glad. Glad. La pelota la pasó Shaquille Moore. Dejó para Glad. Glad ahora para Bill. La juega atrás Bill. Viene para Donovan. Honduras regala la iniciativa. Le da toda la iniciativa a la selección de los Estados Unidos. Que sale como lo nominado por medio de Redding. La manda Redding. Intentaba Selemani. Balón ahora manejado en el medio campo por Honduras. Pide salir David Flores. Hay una falta contra David Flores. Y es tiro libre que favorece a Honduras. Sí. Es que perdió su línea de juego de Estados Unidos. De control de pelota. No tuvo la paciencia ahí para sostener a estos dos jugadores Richie Williams. Y Honduras es cómodo prácticamente. No ha padecido. Muy ordenado eso sí Honduras. Roberto Hernández. La manda Roberto Hernández. Donde rechaza Moore. Otra vez el balón queda para dominio de Moore. La salida ahora de Redding. La va ganar Honduras. Quiere salir con todo. Álvaro Romero. Y esa pelota sale. Muy bien este Álvaro Romero en el segundo tiempo. Realmente muy aplicado. Con determinación. Se le ve buena personalidad a este equipo Orlando. Sí, pero hoy le está pasando lo mismo del premundial sub-20 que Guatemala lo dejó fuera. Y siguen los fracasos de Estados Unidos. Y hoy fracasa contra la selección de Honduras. 78 minutos. 12 malos. El tiempo que va a reponer el árbitro Henry Bejarano de Costa Rica. Trata de manejar la pelota a la selección de los Estados Unidos. Busca Selemani. Rompe la defensa Honduras. La mandan a medio campo. Aquí va a llegar el control de la selección de Honduras. La salida de David Flores. Deja para Brian Velásquez. La va a adelantar. Es un jugador habilidoso. Sigue Brian. Falta contra Brian. Tiro libre que favorece a Honduras. Y es cartón preventivo para Donovan que no pudo con Brian Velásquez. Ha sufrido los Estados Unidos con estos jugadores rápidos de Honduras. Y la entrada de David Flores une un volante más con esas características de velocidad. Solamente que tienen que ir más acompañados. Tampoco solo los pases largos. Sino también los pases. Así que Honduras jugando muy bien este tiempo del partido. No ha aparecido en defensa. Y también se da basto para llegar a zona de ataque. Lo tomó de la camiseta a Brian Velásquez. Fue el número 14. Justin Glad. El jugador ha molestado. Justin Glad. Tiro libre va a cobrar. Aquí la selección de Honduras. Ese disparo que sale de Rembrandt. Muy mal. Le pegó a Rembrandt. Y se la dejó en ganancia a la selección de los Estados Unidos. Ya sale con balón dominado. Agotó las... Quemó las naves. El técnico Ricky Williams. De los Estados Unidos. Se queda en fuera de juego. El atacante de los Estados Unidos. Ahí te fijas que ya no elabora Estados Unidos. Ya quiere jugar de forma directa. Es cuando menos lo puede hacer. Porque Honduras está mejor organizada. Así que equivocó el camino en cuanto a cómo es la forma de atacar. Aquí lo importante es que Honduras no cometa errores en defensa. Que le den la posibilidad a Estados Unidos de descontar. Le estamos ganando a los Estados Unidos. Tres goles a uno. Hoy estamos cerca de la Copa del Mundo de los Emiratos Árabes Unidos. A punto de clasificar por tercera vez a un Mundial Sub-17. Estuvimos en el 2007 en Corea del Sur. También estuvimos en el 2009 en Nigeria. Y ahora queremos regresar en el 2013 a los Emiratos Árabes Unidos. Aquí vamos por hacer un gol más con Rembrandt. Pero se nota claramente cómo le ha dado más fútbol. Más vértigo Honduras hoy con Rembrandt por la izquierda y con Bryan por la derecha. Claro, en comparación contra el partido contra México. Bueno, y ahora habrá que discutir el tema que valió la pena que esos jugadores hayan descansado. Porque Honduras estaría consiguiendo su boleto. Bien, se presenta a la selección de Estados Unidos. Van a buscar levantar centro. Balón que llega. El cabezazo. Va a quedar para Selemaní. La tiene Selemaní. Le va a pegar a Selemaní. La gana Selemaní. Se la quitaron a Selemaní. Ahora viene Honduras con el contraataque. Vamos, Bryan Velázquez. Va a buscar... No llega ya David Flores. Salió esa pelota. Así que saque de banda para los Estados Unidos. Bueno, ahí queda lesionado Kevin Álvarez. Y Honduras tiene que calmarse también ahí en esa pelota. Es que esto de querer atacar siempre muy rápido a esa velocidad tan exagerada por momentos. Ahí está la acción que deja lesionado a Kevin Álvarez. Muy buen partido el que estamos haciendo contra los Estados Unidos. Honduras está mostrando su chapa de equipo grande hoy. Con este golpe de autoridad ante los Estados Unidos. Estamos ganando tres goles a uno. Ya la juega Requejo. La tiene Conor Donovan. Maneja Glad. La sigue manejando Glad. Rompe en el medio campo. Christopher Alegría. El Belonzález saque de banda para la selección de los Estados Unidos. Y este es Requejo. Requejo para Donovan. Donovan se acerca a medio campo. Va a abastecer el ataque. Llega la marca de Santos. La manda Santos. Sigue el manejo de la pelota de los Estados Unidos con Selemaní. Llega a marcar la zona defensiva de Honduras. Saca de banda para Estados Unidos. Requejo. Requejo dejó aquí para el balón. Llegaba para Rubio Rubín. Hay falta. Tiro libre para el equipo de los Estados Unidos. Y eso es lo que hay que cuidar. La falta muy cerca del área. Que nos puedan hacer un gol que nos complique el final del partido. David Flores. Comete la falta. El tiro libre para la selección estadounidense. Ahí está Cody Bale. Sí, pero ahí no hay 9 metros 15. No hay. Como 12 metros. Claro, ahí también hay que marcar bien en el área. Hacer bien esa barrera. Momento crucial aquí para Honduras en evitar el gol. Cody Bale. Aquí está Cody Bale. Y el disparo le pegó arriba de la portería de Cristian Hernández. Sí, respira Honduras, ¿no? Porque esos acercamientos. Aunque Estados Unidos no ha tenido los recursos para romper el cerrojo de Honduras. Realmente muy bien en ese sentido la selección sub-17. Y bueno, ahí va transcurrido el tiempo. Si bien es cierto, Honduras no ataca. Pero tampoco padece en defensa. Nos frotamos las manos. Le estamos ganando a los Estados Unidos. Dos, tres goles a uno en el Rommel Fernández. Llega David Flores. La va a buscar Albert Ellis. Rubio Rubín. Este Brian Velázquez afronta bien la marcación aquí del jugador de los Estados Unidos. La ganaba y falta a favor del equipo de Honduras. No han podido parar a este jugador Brian Velázquez. Con balón controlado es un jugador muy hábil, ¿no? Y ha marcado diferencia. Esos son los respiros que todo el equipo tiene. Cuando un atacante logra ganar una falta, sostener el balón, dar una serie de pasos. La manda Kevin Álvarez. Busca bien el cabezazo para Albert Ellis. Aquí viene Rubio Rubín por los Estados Unidos. Estados Unidos nos van a atacar. Vamos a hacer el repliegue. Obligado llega a Debron. Aquí sigue manejando los Estados Unidos con Wynn. Wynn va a levantar centro. Aparece la marcación de Santos. Y mejor no se complica Ismael. El capi. Tiro de esquina para Estados Unidos. Pero qué rapidez la de este jugador. Ahí haciendo ese sprint a los 85 minutos. Con mucha facilidad. Pero bien ahí Santos. Ismael. En cubrir los espacios en el área. Para no permitir el remate. John Requejo viene al tiro de esquina. Está en el punto penal. Selemaní viene Requejo. El tiro de esquina. Pelota que va a llegar. Vamos a sacarla. Y eso fue lo que hicimos. Ahora viene el ataque de los Estados Unidos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. El disparo que salía de Rubio Rubín. Sigue el peligro. Señoras y señores. Nos hemos salvado milagrosamente. Moore por último que disparó. No sé cómo no entró esa pelota en la portería de Honduras. Así es. Nos salvamos. Y estas son las acciones que te ponen en un Mundial Orlando. Si anota Estados Unidos ese gol. Ha sufrido en los últimos minutos. Pero no. Honduras logra resolver bien. Ahí es que no salen con suficiente velocidad los defensas. Queda un jugador de Estados Unidos totalmente libre. Y Santos es el que desvía. Y ahí después no controla bien el otro jugador norteamericano. Disparo de Moore. Este Moore nos puso ahí en suspenso. Estados Unidos está volcado. La tocaba Wynn. Ahora el balón está llegando a medio campo. Los tiros sometidos a Estados Unidos. Vamos Santos. Perdón Orlando. El lado de Rembrandt también tiene que cuidar Honduras. Viene Honduras por el cuarto. Va a llegar Rembrandt. La tiene Rembrandt. Va a hacer el recorte. Ah, que aguantó bien la marcación. Ahora va a buscar a uno de sus compañeros. Perdimos un poco la sorpresa. Seguimos con balón dominado. Ya la jugó Christopher Alegría para Kevin Álvarez. Maneja Kevin Álvarez. Kevin Álvarez buscaba para su compañero. Brian Velázquez se saque de banda para la selección de los Estados Unidos. Que se apura. Regeno. Ahí está Requejo. Atrás. La pelota llega a medio campo para Glad. Glad la manda. Entregaron ahora para Corey Bale. Corey Bale hace el abastecimiento. Viene ahora para Selemaní. Busca a sus compañeros en ataque. El balón va a llegar atrás. El portero Cristian Hernández. Que la manda a la línea de ataque. Donde espera muy bien Redding. Se quita la marca de Albert Ellis. Sale el zaguero central de los Estados Unidos. Para alimentar a sus compañeros en la zona de ataque. La jugada ya no cuenta. Marcaron una posición adelantada y estilo libre para Honduras. Casi 88 minutos. Señoras y señores. Estamos clasificando al mundial de Emiratos Árabes Unidos. Este jugador marcó el segundo Albert Ellis. Y va a salir para darle paso al número 20 Jorge Bowen. ¿Qué parece ese cambio Orlando? No. Bueno. Son pocos minutos. Pero Albert Ellis era una permanente amenaza. Para la defensa norteamericana. Me parece que Rembrandt Flores era el jugador que no estaba tapando muy bien. Ahí el lado izquierdo. Pero bueno. Falta poco. Ojalá que todo salga bien. Dos minutos más. El tiempo de reposición. Jefferson Caldwell. Sale Donovan. Por Estados Unidos. Vamos a presionar con Christopher Alegría. La pelota viene para Redding. Ya la manda Redding. Busca en ataque el Ney. Sebastián el Ney. Ahora la tiene Estados Unidos. Se presenta la posibilidad para el disparo que sale de Rubio Rubín. Le pegó con la derecha bien el portero Cristian Hernández para quedarse con la pelota. Ya prepara su despeje Cristian Hernández. Viene Balón a la línea de ataque donde la está esperando la busca de la selección de Honduras con Brian Velázquez. Brian Velázquez juega atrás de los más valiosos en el partido. Para Kevin Álvarez el autor del tercer gol con un tiro libre fulminante. La pelota la recibe el portero Jefferson Caldwell. Ya prepara su despeje. El balón va a llegar a medio campo donde la va a pelear la selección de Estados Unidos que la gana. Aquí está Requejo. Sigue Requejo. Requejo para Rubio Rubín. Rubio Rubín hace el recorte. Levanta centro. Muy cerrado. Y esta es ganancia para el cura Bayas, Cristian Hernández. Ya controla Cristian. A lista para mandar esa pelota. Señoras y señores, nos acercamos. Estamos a punto de celebrar. De celebrar juntos una nueva clasificación a una Copa del Mundo. Y estamos derribando a un grande de la CONCACAF a Estados Unidos. Perdimos contra México 2 a 0. Pero hoy en el partido más importante, Honduras le está ganando con un golpe de autoridad. Tres goles a uno de la selección de los Estados Unidos. Este es Redding. El balón de Redding ahora viene al área. Quita a Ismael Santos. Tres minutos nada más. Tres minutos le quedan al partido. Estamos en Emiratos Árabes Unidos. Vamos a celebrar una nueva clasificación para la Copa del Mundo. Vamos a estar en Emiratos Árabes Unidos. El balón viene. Aquí está. El disparo se la perdió el gringo. Solo llegó ante el portero Cristian Hernández. Y se la ha perdido justamente Bono Magnaún. Nos volvimos a salvar. Es una situación clara de gol. Extrañamente un lanzamiento frontal. Y que hubo un gol que con tanto espacio. Así que se salvó la selección de Honduras. Nos hemos salvado. Viene con todo Álvaro Romero. Adelantó mucho la pelota. La quita Estados Unidos. La mandan al área. Espera Cristian Hernández. Y ahora jugamos con el cronómetro. Ya no hay por qué apurarse. Estamos clasificando con un golpe de autoridad. Derrotando a los Estados Unidos. Tres goles a uno. En el Roma, el Fernández. Donde no hemos podido ganar con la selección mayor. Lo hacemos con la selección sub-17. Aquí está el ataque de los Estados Unidos. Van a buscar en ataque para Rubio Rubín. En el disparo, balón en el área. Sigue el rebote, el surdazo. Ya no cuenta la jugada. Había posición adelantada del jugador norteamericano. Así que esto ya prácticamente a punto de terminar. Realmente ya aquí poco que hacer para los Estados Unidos. Por no decir que imposible, ¿no? Con el tiempo a favor de Honduras. Así que muy bien la selección realmente. Este va a ser un gran logro para el club de Honduras. Ingresa Dardo y Narita para jugar los últimos segundos. Y salió la gran figura hoy. Brian Velázquez. Vamos al tiempo. Al último minuto del partido. Nos estamos coronando, proclamándonos como ganadores. Absolutamente del partido frente a los Estados Unidos. Y lo estamos viviendo aquí en la pantalla de Televisentro. Christopher Alegría, Albert Ellis y Kevin Álvarez. Nos han regalado dos goles. Aquí está la pelota de Glad. Estados Unidos pretende por medio del NEI. La Juan en corto para Glad. Se va a quitar una marca. Viene balón cerca del área. Esa pelota va a salir. Y es tiro de esquina para Estados Unidos. Se está acabando el partido. Y estamos logrando el objetivo principal por el que fuimos a Panamá. Clasificar al Mundial de los Emiratos Árabes Unidos. El lanzamiento de esquina que viene. Pero tegueraria. El árbitro Tico ya vio su cronómetro. Pitá Tico. Pitá Tico. Ya queremos celebrar. Queremos celebrar ya el pase al Mundial. Estados Unidos ya no recupera esto. Tres goles a uno. Vamos al último saque de banda. Agarra la prota Tico. Se acabó el partido. Estamos en el Mundial. Clasificamos al Mundial de los Emiratos Árabes Unidos. Abrácense. Disfruten.